¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor que hay en mí despierta cada día Recuerda que estaré siempre contigo Viviendo como soñadores Este mundo de cristal Desespera una vez más Parece que acaba Unidos sobrevivirá Si volvemos a empezar Lo que no pude lograr Contigo a mi lado No hay nada que pueda fallar Y no me rendiré jamás Aún no puedo Olvidar este amor Pues te llevo tan dentro de mi corazón Solo creo en ti Pero no sé explicar El sentimiento que aguanto en mí No vuelvas la vista atrás Sigue adelante En los sueños saltaré al huracán Esa isla nos traerá la eternidad En busca de un cielo Sin comienzo ni final Los gaviotas heridas Se marcharán Las lágrimas volarán No volverá jamás Mister de Yavut Al no estar junto a mí Los días fueron Solo una ilusión Pronto comprendí Que si no estás aquí Se detendrá Para siempre El reloj Vamos, diéntelo Cambiarás Esta noche de opinión Dímelo Decídete esta noche Cambiarás Esta noche de opinión Con rock Decídete esta noche Cambiarás Esta noche de opinión Dímelo Decídete esta noche Cambiarás Esta noche de opinión Abre tu corazón Decídete esta noche Fish, flash, fresh ¡Vámonos! Pero yo sé que en el futuro Volveremos a estar juntos Siempre nos queda esta canción Sube al barco Ven hacia el futuro Ven sin miedo Algo nuevo Sé que nos espera Todo irá bien No dudes más Deja atrás tus miedos ya Ojalá bien ha durado La amistad Una eternidad Te intenté alcanzar Solo pude encontrar Tristeza una vez más Le veas la cabeza Y me vuelves a mirar En tu horizonte El viento que sopla del este Se llevará toda esta niebla gris Camina con decisión Al oeste está tu dirección No fui capaz de confesar Este amor que me va a matar Tras las vueltas de la vida Y tantos cambios Siempre quedas tú Lo único Que no cambiará Con el sol de la mañana Tus ojos negros brillarán Y sé que no lo olvidaré Cantiva de tu amor seré Hoy el alma del viento Cruzará tierra y mar Hasta el valle del tiempo Como un rayo que hace luz la oscuridad Mirar hacia otro lado Todo gira y gira Todo da mil vueltas Todo gira y gira Todo da mil vueltas Sé que no es fácil Aunque con tu vida Intentaré Llegar Hasta tu estrafo Chicos pasan todo el día Persiguiendonos sin fin Todo el día entero Solo piensan en nosotras Y no existe nada más Que chicas para ellos La verdad es que ellos son así Siempre detrás de ti No son nada listos No entienden a las chicas Por más que lo intenten No podrán Tal vez fue Tu mirada llena de bondad Y ese triste requel Que siempre te oí cantar Sé muy bien Que ya nunca te podré olvidar Tu melodía cantaré Hasta que llegue el fin Hasta que no esté Vive libre Despreocúpate Ya no debes aparentar Aguanta Resístete Valor Basta de esperar Deja de buscar No te rindas Acepta lo bueno Y lo malo Solo espérame Porque allí estaré Si me amas No busques más En el pasado No busques más